Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de VlogsBury, chicos Lo que os venía diciendo del trabajo, que es una mina de oro, chicos Por cierto, quiero que activéis la campanita, todo el mundo que se ha suscrito Mira, quien no esté suscrito, que se suscriba, ¿vale? Quien se ha suscrito, que active la campanita Muy importante activar la campanita, chicos, para que os lleguen las notificaciones de los vídeos de YouTube Que ya sabéis cómo va, y si encima no activáis las notificaciones, deco la campanita malo Y luego, chicos, también activar Notified Y, sobre todo, muy importante Quiero que me sigáis también en Roblox, para poder entrar a jugar conmigo y tal ¿Por qué? Porque yo tengo puesto que, bueno, que la gente que me siga Que sea, o sea, la gente que me siga en Roblox Es decir, la gente que me sigue en mi perfil y tal, le dais a seguirme y tal Puede entrar conmigo a partida, como es el caso de Ethan, que está por aquí Y de Lorena, por cierto, Ethan, me encanta ese nombre, tío O sea, de no llamarme como me llamo, me hubiera encantado llamarme Ethan en la vida real, tío No sé, me encanta ese nombre de siempre Ay, y bueno Me lo van a quitar, me lo van a quitar Pero bueno, no pasa nada, me gusta mucho ese nombre También, chicos, sobre todo eso de que me sigáis en Roblox Porque así, de ese modo, podéis entrar a las partidas Porque yo pongo que puedan entrar conmigo Seguidores, tal y cual Alguien que no me siga no puede entrar Y también muy importante, chicos, acabo de actualizar mi tienda de Roblox y todas mis camisetas valen 5 Robux a partir de ahora, ¿vale? Todas mis camisetas en el grupo y todo valen 5 Robux, ¿vale? Así que espero que os animéis más, ¿vale? Y os lo pongo más fácil para que las compréis Y chicos Ay Siempre hablamos de que se vienen novedades, cosas nuevas, etc Pues bueno, de momento, mirad Os he enseñado aquí que en el trabajito este, mirad Ya soy nivel 12 De pizzero, nivel 12, ¿vale? De cajero también nivel 12 Pero un 56% Y aquí un 31%, por eso está abajo Y la verdad es que te inflas a dinero Mirad cuánto tengo Tengo 72.000 O sea, tengo 72.000 Y yo creo que esto se merece una fiesta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy es preparar una fiesta Que vamos a hacer dentro de poco, ¿vale? Para celebrar, pues no sé, me hace ilusión El tema, el hecho de que hayamos conseguido tanto dinero Y como quiero preparar una fiesta Lo que vamos a hacer son los preparativos, ¿vale? Voy a hacer la comida, voy a hacer tal Voy a preparar todo Me encanta Mirad, chicos, que bien hecha está la carne Es que se ve súper guay Mirad, mirad Mirad qué guay está hecho, tío Y encima, el tema de que primero la fríes ¿Por qué? Porque esta carne lo que estamos haciendo ahora es sellar el exterior Es decir, estamos dorando la parte externa Y diréis, locazo Pero si así se hace No, es carne gruesa Doramos la parte externa para que quede así doradita Y luego al horno Al horno Se hace interiormente con todo el calor ¿Vale? Lo metemos al horno Y la carne hay que hacerla siempre bien A mí no me gusta la carne cruda Y mientras cocino os voy a contar una anécdota Que me pasó justamente hace poco Y es que fui a casa de mis padres Y me dice mi madre Mira, tu abuela hizo pinchitos Para quien no lo sepa, pinchitos Pues son unos taquitos de carne Con un aliño y tal, ¿vale? Hechos de cierta manera Y me dijo Y me ha dado unos cuantos para ti Porque sabe que te gustan y tal Y digo, vale, vale Pues gracias Y bueno, total Que estamos aquí el otro día Y digo, bueno Voy a coger unos cuantos pinchitos Voy a comer pinchitos hoy ¿Vale? ¿Qué pasó? Digo, ostras Qué jugositos han quedado, ¿no? Qué jugositos que han quedado Han quedado súper tiernitos Súper jugositos esta vez Otra vez, os he recordado Leche, no duros ¿Vale? No duros Pero Sí que los he notado más No sé Más enteros Total Que le diga a mi madre Oye Estaban ricos Pero esto estaba así tal cual Ya bien ¿O estaba de qué forma? Resulta ¿Sabéis qué pasó, chicos? Que me comí Los pinchitos crudos Sí Carne Cruda Me comí los pinchitos crudos Chicos O sea Estaban bien aliñados Calentados y tal Se cocerían un poco Pero me los comí crudos Por cierto Me encantaría saber este hombre Por dónde Leches ha conseguido entrar Para Cerrar De verdad Pues no me gusta que pase eso Ala Te cierra la puerta a la cocina Ah, vale Pues nada Tranqui A ver un momento ¿Puedo hacer pastel, tío? ¿Puedo hacer un pastel? ¡Oy, oy, 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 oy ¡Ay, chicos! ¡Ay! Pues eso ¿Qué me pasó de eso? Que me comí La carne cruda A ver La metí al microondas Cinco minutos Yo pensaba que era simplemente calentar Y ya está Y no No era simplemente calentar Y ya está Con lo cual Tenía que meterlo en la sartén Para freír mejor ¿Vale? Que en el microondas Se quedó cocido Pero aún así no estaba hecho del todo La cuestión es que a mí No me gusta la carne cruda Odio la carne cruda Y lo que me preocupa Es que me gustó Y diréis ¿Por qué te preocupa? No sé Ahora de repente A lo mejor me gusta la carne cruda Y os como Cuando os vean un evento Os como, ¿sabes? Que no, que broma Pero fue súper curioso Porque digo Ostras, qué ricos que están, ¿no? Qué jugosos Qué ternitos Como que estaban medio crudos Me cago en la leche Que no los hice bien Me cago en la leche Se me pasó Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye, Roblox Me hace falta Que me pongáis unos ojos Como estos Pero azul ¿Vale? Azul Un poco azul clarito ¿Vale? Más que el pelo O sea, me encantaría La verdad Oh, chaval Eh, un momento Place No, place en la mesa En la mesa Porque vamos a hacer un fiestón Y vamos a poner las cosas En la mesa Para que la gente Las pueda coger De la mesa Cuando hagamos la fiesta Vamos a seguir cocinando Para la fiesta Porque claro Como quiero Que la gente Este bien en mi casa Bien alimentada Le daré Bueno, les daré El permiso De Ay, 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 ay Gelatina Gelatina Que rico Esto me encanta a mi Eh, les daré permiso De que esta Al menos Para que puedan comer Que menos ¿Sabéis? Que al menos sean Que puedan comer Y no me gusta nada Lo que está haciendo Este hombre aquí La verdad No ¿Sabes? No, no sé No me agrada Porque es un bug Y yo No soy partidario De aprovechar los bugs En los juegos Etcétera O sea, más partidario De que si la casa está cerrada Respetar Y ya está Y está cerrada la casa ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada Cada uno Pues también actúa Como cree conveniente A ver, a la fiesta No pueden faltar tampoco Uno No sé Pizza Pizza no puede faltar Pizza no puede faltar Sinceramente O sea, una buena pizza Encima de mí me sale la pizza Bueno, no la pizza Sino que yo cuando cocino Esto ahora queda un poco raro Después de lo que he contado ¿Vale? Pero cocino bastante bien No se me da nada mal Sinceramente, ¿vale? No se me da nada mal cocinar Ahora diréis Pero si lo que haces Acabas de decir Que te has comido el otro crudo Vamos a ver Eso yo no lo cociné Eso ya venía aliñado Venía con su guarnición Ya Lo que yo no sabía Era si tenía que calentar Al microondas Cinco minutos Para que estuviesen calentitos Y no de la nevera fríos O lo que tenía que hacer con ello Era sencillamente Pues freírlo en la sartén Luego me acordé De que otra vez Que me traje lo mismo Pero hace bastante más tiempo Sí que lo metí en la sartén Para cocinarlo Entonces Es como Vale, locazo Se te ha olvidado Ya está Se te ha pasado Se te ha pasado La cuestión que es Que encima yo me emparanoio Porque digo Ostras, que rico que está ¿Sabes? ¿Y qué pasó? Pues que cuando me enteré De que me lo comí crudo Empecé a decir Ay Me siento la garganta ¿Sabéis como cuando decís Qué asco que os da la paranoia? Pues eso Pues eso, ¿sabéis? Y claro Es tontería Porque a mí Durante todo el rato de antes Estaba perfecto Y estaba maravilloso Y me había encantado Y solamente por el hecho De saber eso Es como que Ahora está No, no Pues no Te ha gustado y punto O sea, te ha gustado y se acabó Madre mía ¿Puedo poner más Comida en la mesa? Increíble No, 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 no A ver, chico Fuera Aquí no entra ya Una cosa es que te cueles en casa Que estás haciéndola ahí Con todo el morro Y otra cosa es esta Oye, nivel de cocina ¿Qué tengo yo de nivel de cocina? Quiero mejorar Para seguir haciendo más cosas de esas, eh Un día me meteré Mira, hamburguesita Vamos a hacer unas cuantas A ver Skills Gaming Cooking Vale Pero estoy ganando nivel de cocina Al cocinar o no Tengo cooking un 60% Al nivel 5 Vamos a freír las hamburguesas Va No vaya a ser que os la den Las fiestas crudas también Y seáis como yo Porque os coméis la Os coméis esto crudo Oye, esto es cocinando Que mejoro Cooking level 5 60 Fijaos aquí, vale Mejoraba cocinando, ¿verdad? No vaya a ser que ahora Tenga que coger un libro Como los Sims Y ponerme a estudiar ¿No os imagináis? Que esto como los Sims Y tenéis que hacer eso Inteligencia nivel 3 Bueno, por eso Por eso Cociné crudo Porque mi inteligencia No me dio para mi cocina Vale, sí Cooking level 5 de 60 al 61% Vale, que unas hamburguesas Son sencillas Pero leche No sé Un poquito más Vale Yo creo que con esta comida Vamos a tener suficiente Para la fiesta, ¿no? Yo creo que sí Vamos a hacer una cosa Voy a cerrar el baño El salón se queda abierto Y lo que me gustaría hacer Es una cosa Y es lo siguiente Eh... Will mode, will mode Me gustaría decorar ¿Vale? Eh... Me gustaría venirme aquí abajo Oh, que bien se ve ahora Para decorar esto así Ostras Blocks book Ah... Vale, todo esto vale Cosas de estas Vale, lo que tenemos que hacer Es una cosa Y es... Eh... ¿Cosas nuevas? Mira, banderitas de Roblox Que guay El otro día vi un admin Vi un admin Y tenía ese icono El admin Increíble, tío Nunca había visto un admin en Roblox Y lo vimos el otro día Eh... Blooming Garden Puliten Lighting Decorations Decor... Mira la estrella Yo quiero mi estrella Me voy a poner la estrella en el salón Yo quiero mi estrella Mira, me voy a poner la estrella En la puerta aquí En el cuarto baño ¿Por qué? Porque... No, hombre, broma No porque no podía Porque quedaba feo Si no me la pongo Lo digo sinceramente A ver Vale Bueno, me voy a poner la estrella En la puerta Es que no queda bien, tío Lo voy a poner aquí Ah, la he tomado por saco Ahí está la estrella Vale, me gustaría ponerme decoración Para la fiesta Pero claro Aquí las cosas que hay Mira, aquí, 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 aquí Esto me gusta Mira Y no hay de otros colores Oye, y por qué No se puede llegar hasta el final Vale, bueno Vamos a ponerlo así Luego imagino que a lo mejor Sí que se puede pintar, ¿no? Vale, bueno Va a ser una guirnalda De decoración Aquí Para una fiesta La fiesta de que he encontrado Un trabajo que de verdad Me pagan bien, ¿sabes? Bueno, no se pueden poner Donde la tele Vale, lo ponemos aquí No se pueden poner aquí Bueno, así ¿Cómo que es esto? Continúe Así ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho de noche Que se ha hecho de noche A ver qué pasa aquí Ajá Pues nada Que se hizo Se hizo de noche, ¿no? Sí, está anocheciendo un poco Y se ha hecho un poco más oscuro Ah, no Calla, calla, calla Se ha hecho de noche, no Que tengo que pagar la factura Ya está A ver, que la gente entre Aunque quiero que lo de la fiesta Sea medio sorpresa Pero como no pueden coger nada No pasa nada Chicos, lo vamos a dejar por aquí Y seguiré decorando Dentro de poco, ¿vale? Así que nada Espero que os esté gustando Estoy preparando Una pedazo de fiesta Y nada, que nos vemos en siguientes vídeos Chaito